El compromiso del señor secretario técnico para darle, dice él, prontitud a las soluciones a petición de los vecinos de la calle Morelos se compromete a ver cuanto antes la colocación de luminarias que es lo que manifiestan, hace falta Que no lo duerman, profesor No, 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 permítame un tarito Yo quiero invitarlos, primero que nada a eso Segundo, a que realmente estén funcionando no solamente dos cámaras, sino tres porque había una, no del lado del Montepío que no funciona, ya se lo hicimos saber al señor secretario técnico y al comisario sino también la que estaba del lado de la escuela en la esquina exactamente bajando los escalones y ahí había otra cámara que sabemos, no sabemos con qué se quitó y los vecinos solicitan que realmente se haga patrullajes permanentes en la noche y que para saber que efectivamente andan por lo menos las torretas y que pongan a funcionar las torretas por parte de la escuela ya se compromete a construir la barra de 35 metros del lado norte a ver, perdón, sí, va a ir así está la petición con el cerca electrificada y el velador a ver, hoy, hoy, permítanme a ver, yo les quiero invitar y ojalá nos permitan yo le decía necesito le pido de manera muy atenta y respetuosa que sea el señor presidente quien dé a favor de recibir de mano el sitio lo mismo lo mismo lo mismo que a los vecinos salgan ellos ¿sí? ahorita le pedimos al secretario técnico que salga nada más a ver perdíjame tantito por favor voy a solicitar que ellos que ellos salgan a comprometerse con los vecinos ¿de acuerdo? ok nada más salid salid porque sí quisiera pedirles que lleváramos libre el acceso mi compromiso ahorita es que ellos salgan y les den esta explicación a todos ¿sí? ¡no, no, no! ahorita hasta que no se lo piden a ver ¿sí? 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 así como me lo pidieron voy a hacerles sentir voy a hacerles conocer perdón de sentir que alguien de ellos baje y se comprometa en lugar de ir ¿sí? 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 ¿sí?